Quiero seguir tomando para olvidarte Tú me despreciaste mujer, la última vez que vuelvo a enamorarme Jorge Ramírez, en tu corazón Quiero seguir tomando para olvidarte Tú me despreciaste mujer, la última vez que vuelvo a enamorarme Alza esa copa y brindemos porque ya me cansé De esta traga tan perraca que me tenía de pendejo y sufriendo por un querer Quiero seguir tomando, tomando, tomando sin compasión Traigan más botellas y las cuentas las pago yo Y me arrepiento de todas las veces que te di todo mi amor Decías que sí, decías que no Me enredabas el corazón Y yo esperando como un bobo con regalos y con todo en mi habitación Alza esa copa y brindemos porque ya me cansé De esta traga tan perraca que me tenía de pendejo y sufriendo por un querer Quiero seguir tomando, tomando, tomando sin compasión Traigan más botellas que las cuentas las pago yo Voy a seguir tomando sin compasión Para olvidar la decepción Para olvidar la decepción que siento en mi corazón Alza esa copa y brindemos porque ya me cansé De esta traga tan perraca que me tenía de pendejo y sufriendo por un querer andırar la decepción El Alza долín El Alza del Feliz El Alza del Feliz El Alza del Feliz El Alza del Feliz Gracias.